Estos lugares, una vez que uno en el municipio los interviene y nos pasó en todas las plazas que hicimos, los vecinos lo cuidan, lo disfrutan y de alguna manera se apropian del lugar. Así que lo que tenemos que hacer es eso, es darle calidad a los espacios públicos para que los vecinos puedan de alguna manera reencontrarse en estos lugares. La verdad que siempre es una alegría enorme poder acompañar al Intendente Zamora, en este caso inaugurando un nuevo espacio público de calidad para los vecinos de las Tunas, un espacio aeróbico para que se encuentre la familia, para que disfruten, para mujeres, para niños y seguimos acá, cerquita de nuestros vecinos, acompañándolos, escuchándolos como siempre, llevándoles soluciones y trabajando en conjunto para lograr que su ciudad, que su barrio siga mejorando con iluminación, con asfaltos, con espacios de calidad como estamos inaugurando en el día de hoy. Hace 37 años que vivo acá y veo crecer mi barrio y estoy orgullosa de eso. Y más orgullosa me siento de que el Intendente se comprometa con los vecinos. Está bueno porque nosotros estamos en un punto donde tenemos que salir muy lejos a hacer gimnasia o caminar o hacer algo productivo y educativo para mejorar la salud de nosotros, pero está muy bueno que esté más cerca de nosotros. Con mucha esperanza, con la esperanza de poder encaminarnos en el sendero del trabajo, en el sendero de la justicia social, que podamos recuperar la economía para los sectores populares, que realmente las fábricas que cerrar lo puedan reabrir. Axel Kicillof, con sus equipos, creo que va a producir un cambio importante en la provincia, un cambio para mejor, tanto en la salud, en la educación, en la seguridad ciudadana. Y nosotros como Intendente tenemos que colaborar y apoyar a la gestión de este nuevo gobierno.